¿Qué tal? Muy buenas tardes. Don Tomás, un placer como siempre poder platicar con usted en este programa que decidimos hacerlo por las elecciones 2022. Es una selección que en un principio parecían que iban a ser complicadas y ahora se ven más sencillas. De lo que parecía. Yo creo que esto, hay que decirlo con todas sus letras, en una elección complicada, en una elección difícil, muy competitiva, también hay mucha confusión, hay mucho gasto económico y a veces hasta se corre sangre, ¿verdad? ¿Cómo está Don Tomás? Buenas tardes. Un gusto. Sí, en una elección muy competitiva hay que construir legitimidad y hay que hacerlo a veces sobre la base de la propaganda negra hacia los adversarios. ¿Por qué eso? Porque todos tienden a pensar de que la política es como la lucha libre, ¿no? Me puedo llevar contigo, pero si somos adversarios, la lucha es real. Sí. ¿Sí? Como cuando es máscara contra máscara. Y voy con todo y voy a buscar tus debilidades y te voy a apabullar. Y si no me conviene apabullarte, también lo haré. Sin duda. En la real política. Y qué bueno que comenta eso, porque yo soy de los que piensan que esta elección va a ser como una lucha libre. O sea, que realmente no hay una competencia. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que sí. ¿Qué nos demuestra esto? Que cuando menos tres de los candidatos salen del mismo origen, ¿no? Así es. De la alianza morena-verde-PT. Sí, pero una vez que salen, la guerra es real, ¿sí? No hay guerra ficticia en política. Eso es lo real, ¿no? Bueno, pero... Yo te protejo, te ayudo... Yo le creo lo que dice. Pero creo que en este caso, por ejemplo, la competencia no es dos contra todos, como se ha dado en otras ocasiones. Y yo sí creo que aunque existe ese halo de aparente oposición, por ejemplo, contra Mara Lezama, en esta operación cicatriz que se hizo, veo que todos los grupos políticos del Estado concluyeron o convergieron. Y que los que aparecen en el escenario como principales actores, en este caso los candidatos a gobernadores, por no hablar de los candidatos a diputados, no están teniendo realmente una verdadera oposición. Y lo digo porque si realmente fueran opositores a Mara Lezama, que es la candidata favorita, por decirlo así, no solo en las encuestas, se permea en los grupos políticos que mueven todas las élites y el activismo político en Quintana Roo. Si hubiera realmente una competencia, yo creo que sería el ánimo y la efervescencia jurídicamente más fuerte. Por eso no coincido en que haya una competencia. Creo que sí hay una competencia entre cuatro. Claro. Sí, pero no hay nada que pueda ser absoluto, ¿no? Ok. Este, no hay una competencia porque Mara les ha ganado la jugada en cada paso y ya va medio kilómetro adelante. Así es. O sea, ahí dices, pues, no hay competencia, sí, pero si en el otro medio kilómetro te fracturas tu dedo del pie izquierdo, del pulgar izquierdo, te alcanzan. O sea, hay que tener cuidado porque entonces empieza la, porque la competencia existe. Yo sí creo que Mara les ha ganado la jugada y ejemplo de ello es la salida un tanto ingenua del doctor Pech criticando y eso dio oportunidad a que la coordinadora de Mara salga. Ah, a ver, pero ¿qué criticó el doctor Pech? El doctor Pech no criticó nada, ni tampoco Laura Fernández, porque decir adjetivos calificativos en una contienda en donde puede haber documentos, cifras, datos duros y que no los digan, eso es simulación. O sea, cualquiera puede decir gobierno corrupto, persona non grata, x o y calificativo, los calificativos no son más que eso, adjetivos calificativos, pero ¿por qué no sustentan con documentos, con argumentos sólidos? Porque todos tienen cola y porque no hay una, no, no hay una real, real oposición, ¿por qué no? A ver, si yo, yo por ejemplo, si yo fuera opositor, yo fuera el doctor Pech, por ejemplo, que es el que se asume como el real opositor de Mara lesama, ¿no? O lo asumen, si yo fuera el doctor Pech, yo voy a la Secretaría de la Función Pública con mi inicio de campaña y pongo denuncias contra mi principal contrincante, que en este caso es Mara lesama, no existen, y él fue senador, o es senador, porque todavía lo es, aunque haya pedido licencia, no hay esa, esa real oposición y por tanto es una simulación. A ver, pero en el mundo, en la dimensión de la política es diferente a la dimensión de los medios, en los medios puedo criticar, ¿sí? Claro. Y doy el dato duro y voy en los medios. Y no tienes la obligación de ir a poner una denuncia ni a la Fiscalía ni a ninguna. No, a ninguna. En cambio, en la política sí. Y no están esos pasos. No, 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 pero en la política, en la política, si no te cuidas, si no haces las cosas como debe ser, te llegará el golpe por algún lugar. Ah, claro. La política es lo impredecible. Si algo define a la política, es lo impredecible. En los medios, en el análisis político, en la academia, es lo predecible. Claro. En el mundo del poder político es lo impredecible. Ya dijiste, voy a plantearme ta, 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 con el riesgo de planteármelo también. O sea, lo que usted está tratando de decirme es que, a lo mejor, como es inicio de campaña, todavía no ha sucedido lo que podría suceder. No, así va, es que así es la política. Por eso digo que, aunque vayas medio kilómetro adelante, ten cuidado, ¿ah? Te pueden descontar. A mí me preguntaron, ¿tú crees que puedan bajar del caballo a Mara Lezama, por ejemplo, que es la que va en la punta? Sí. Y yo dije, pues, no, no lo creo. ¿Por qué no lo creo? A ver, ella fue presidenta municipal 2018-2021 de Benito Juárez, Cancún. Se puede analizar que en su gestión, en su primer periodo de esta gestión, quizás su gran error haya sido de omisión. Que haya dejado o delegado que otros actores políticos, a lo mejor los mismos que la apadrinaron, los mismos que la proyectaron, sean los que gobernaran. Yo sí puedo creer, por los orígenes que conozco de Mara familiarmente, que no sea corrupta. Vamos a suponer, sí lo puedo creer. Pero, omitió tomar el poder, tomar la autoridad y delegar todo, en su primer periodo. Luego viene su segundo periodo, ahí sí se nota la mano de Mara. O sea, cuando ella gana la elección del 2021, ya se nota que ella es la que está gobernando. Ya no se ve la mano de otros. Y es cuando ella empieza a tomar el timón del gobierno y se percibe y se nota. Pero porque ya eran las miras para ser candidata a gobernador. Entonces, yo me pregunto, a ver, Mara creció y se transformó. Pero además, que era el punto de partida. Si no la tiraron antes, ¿cómo la tirarán ahora? Porque llegó un momento en que era la consentida de Andrés Manuel López Obrador. Después, cuando le revientan algunos temas polémicos muy fuertes y que el presidente de la República constata que son reales. Hubo como una cierta lejanía entre el presidente de la República y Mara. Pero posteriormente hubo como una reconciliación, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué le favoreció a Mara? Número uno, tener el respaldo irrestricto del niño verde, por Emilio González Martínez. Número dos, que Rafael Marín Mollinero no se había decidido a ser su contrincante. Y entonces, como no era su competidor, pues el que tiene a su oficina al lado del despacho del presidente de la República, sin duda alguna la apoyó bastante. De hecho, desde los inicios. Y número tres, esa alianza sustancial con Claudia Sheaumann. Sí, que se nota ya en la última fase. ¿Y cómo la bajas ahora? A ver, tenemos que hablar de dos maras. De dos maras. Una mara del trienio pasado, que inicia su curva de aprendizaje y que aborda los temas gerencialmente. Sin duda. No sabe de política y entonces lo tiene que hacer gerencialmente, porque los gerentes todos quieren que tenga certidumbre. Sí, sí, que el administrador administre, que el supermiso del supermercés. Y eso sube, esto tiene que bajar, así. No, no. No, el político es la incertidumbre. Tenemos que reconocer que Mara dio el salto de lo gerencial a lo político. La mente hizo así. Y cambio, ahora se comporta como política y tendrá que dar otro salto para comportarse como estadista. La política tiene también, o sea, el político básico y el político estadista. El político estadista es diferente y el político filosófico es otra cosa. Pero Mara logró dar el salto. Si no la pararon cuando era gerente, no, pues ahora se las va a oler el político. Ahora que es directora general. Ahora vuelve. Sí, y además yo creo que la Mara Lezama, de la primera etapa, como usted bien le llama, no tenía un grupo tan compacto personal y no tenía un grupo que fue enviado a Quintana Roo precisamente para apoyarla e impulsarla como lo tiene ahora. El caso, por ejemplo, muy cercano está la licenciada Laura Aguilar Loredo, una experta en imagen y comunicación, que sin duda, estoy seguro que ella es uno de los puntales por los que Mara ha tenido una transformación. Sin duda. Y creo que eso le ha beneficiado bastante. Pero no nos discuscidamos solamente a Mara Lezama. ¿Por qué otros personajes políticos con mayor trayectoria, con mayor habilidad, no le pueden ganar a Mara? Más allá de la fuerza política que blinda a Mara Lezama. Por ejemplo, una Laura Fernández. Laura, es un caso excepcional porque es de las candidatas, la única que es política desde hace tiempo. Pero política real. Política real, sí. O sea, ella... Ella creció como política en la política. Creció como política. No como burócrata. No como burócrata, sí. Como política, política. Pero todos tienen sus límites. ¿Y quiénes fueron sus maestros, por ejemplo? Nada más... Víctor Rivero. Víctor Rivero en el trienio de Mara Lechaz, que bueno, usted también estuvo ahí en ese trienio. Era un personaje muy hábil, sobre todo para las finanzas, para los negocios. Más hábil para la política. Hábil para la política, pero como padrino más que como para él mismo, ¿no? Sí. Un Alejandro Góngora, por ejemplo, que también la impulsó muchísimo. Y entre los dos la fueron formando administrativamente, pero sobre todo políticamente, en un ámbito municipal. Que los municipios sabemos que son la clave para el crecimiento político. O sea, tú naces en un municipio y si aprendes bien, puedes crecer nacionalmente. Y luego la adopta Francisco Alor Quesada y Félix González Caño. Ese es el salto de calidad. Claro. Eso le da... Le da validez política. Sin embargo, está navegando en una dimensión que está muy limitada. Es decir... Porque está pagando facturas también. Sí. Primero las facturas personales y luego las facturas de su alianza. Políticas, claro. O sea, porque para ser presidenta municipal de Puerto Morelos, que fue algo en lo que se empecinó ella. Para ser presidenta municipal de Puerto Morelos, ella tuvo forzosamente que firmar un contrato con sangre. Y además le permitieron que ella gobernara a su capricho y a su modo, lo que no tuvo Mara. Esas son las grandes diferencias. Ella decidía y tomaba participación directa y concisa de cada cosa que se hacía en Puerto Morelos. Mara no. Y entonces, por eso, las grandes diferencias hacen también una gran diferencia. Mara fue sometida a un cuestionamiento intenso que ya soportarlo tiene su valor. Ah, así es. Laura no. A Laura la dejaron solita y se engolosinó. Y yo creo que Laura tiene la personalidad suficiente para seguir creciendo políticamente, pero esos tres años de alcaldesa sin contrapesos la lesionaron bastante. La lesionaron bastante y obviamente por eso también el pago de facturas. Porque, digo, está más que dicho, ya lo he comentado otras veces, ella está en donde está no por gusto propio, porque ella quería ser la candidata de la alianza de Morena con el Verde. Porque que ella fuera del Partido Verde en el gobierno municipal de Puerto Morelos fue algo que ya estaba pactado. Algo que, por eso, en el primer minuto de que ella toma protesta como presidenta municipal, ella renuncia al PRIN y se pasa al Verde. Y en ese momento paga su primera factura con quien la puso ahí. Ciertamente. Y entonces, que además, según me dicen, que Mauricio Góngora, por ejemplo, si hubiera ganado la gobernatura, él también hubiera renunciado al PRI y se hubiera declarado como miembro del Partido Verde. Digo, él hubiera, no existe, pero es que era la misma línea. Sí. En el 2016. Era la misma línea. Sí, el Verde, el PRI, estaba demasiado, demasiado influenciado por el Verde. Porque era el tipo de políticos que resurgían o que se veían en ese momento. Que, por cierto, Mauricio Góngora ahorita está operando bastante en este proceso electoral para el Partido Verde y está operando muy fuerte. Sí, el Partido Verde juega un papel muy interesante. Habrá que verlo con serenidad. En los patrones de democracia occidental, los partidos minoritarios, chiquititos y ortodoxos, si te atontas, se quedan con el poder. Ve en Israel, ¿no? Sí, cómo no. O sea, no ganan muchos votos, pero tienen el poder. Hay que tener cuidado con el Verde. Yo no soy... Yo creo que esa alerta la debiste haber mandado hace muchos años. Ahorita ya no va a funcionar mucho, ¿no? Aunque yo creo que sí está un poco acotado con ciertas líneas de poder, porque realmente se quería ir con todo el Niño Verde. De todas maneras, tiene una gran participación. No sé si siga siendo el jefe de la plaza en Quintana Roo, pero sí sigue teniendo cierta maniobra, respaldo y movimiento, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema para otro programa. Continuamos con los candidatos. José Luis Pech, un hombre con mayor trayectoria política y burocrática que Laura y que Mara Lezama, porque además fue candidato a gobernador en el 2016 y por Morena. Y no hizo mucha... No, no, realmente fue un candidato muy gris. Lo sigue siendo. No es un hombre hábil. No es un político como tal. ¿Es más burocrático? ¿Por qué su formación? El doctor Pech es miembro de la alta burocracia del Estado, que no es exactamente que te definas como político. Eres un buen burócrata, llegas a ser nivel de director general, de secretario, pero hasta allá, o sea, no pasas. No te enfrentas al escrutinio de medios y del voto. Y no es estratega, es táctico. No, sí, así es. Y además se forma en la academia, en donde todo casi siempre tienes la verdad absoluta. No tienes que estar lidiando con las maldades. Ah, y las maldades son chiquititas. No, el político necesita que lo rodeen las maldades porque... Él nace en el gobierno de Miguel Borjo, ¿verdad? Sí. Y luego el secretario de gobierno con Géndez. Sí. Con Borges o con Félix fue de la UCRO. ¿Con cuál de los dos? No te acuerdas. No me acuerdo. Con Félix. Félix fue el titular de la UCRO, la Universidad de Quintana Roo. Y de pronto aparece como uno de los que encabezan el movimiento de Morena en Quintana Roo. Arbitro de no sé quién. Pero logra penetrar en las negociaciones principales con los gobernadores en turno. Y logra negociar varias cosas que no sabíamos muchas veces si eran a favor de Andrés Manuel o en contra. Pero que le resultaban bien. Sin embargo, esas negociaciones eran muy sencillas de hacerlas prácticamente, hablando. Porque tenían el peso muy grande de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Hoy no sabemos qué tal... Era un burocrata que jugaba con el poder... El papel de negociador. De negociador del mago. Ah, el mago es Andrés Manuel, vienes, presentes, pues citas en casa. Claro. Pero nunca fuiste tú. Ah, fue el mago. No, es como cuando te nombran negociador para una compra-venta, pero te dan un maletín o con un cheque en blanco. Sí. Tú negocias, yo quiero esa casa, ponle los números que quieras. O sea, así cualquiera. Así, así, pues sí. No creció. No creció políticamente. Yo supongo que académicamente, burocráticamente, es una persona importante el doctor. Pero políticamente, pues... Quedó reducido. Muy reducido. El papel de senador se vio... Bueno, la crítica de Lili Tellez es... De verdad... Yo lo comparaba así, Fernando, doctor. A ver, un partido tan fuerte, con un movimiento tan fuerte, y un candidato tan fuerte, ¿cómo es posible que no haya tenido a un candidato fuerte en el 2016? Es decir, o que lo haya aprovechado, ¿no? Hoy por hoy, él queda en el lugar de alguien que era un candidato fuerte y que logró mover conciencias e inconsciencias socialmente hablando en Quintana Roo. Me refiero a Roberto Palazuelos. Logra mover todo esto y lo suple él. Era como para que aprovechara esa ola y la mantuviera y la siguiera haciendo crecer. Y sin embargo, lo presentan de manera desangelada, se registra de manera desangelada, sus propios aliados más cercanos no lo siguen. Algunos, pues por compromiso sí, pero lo siguen mediáticamente, realmente no están haciendo una labor de activismo a favor de él. Y así sucesivamente. Entonces, es una lástima que no pueda él descontar. Me parece que el doctor ya llegó a sus límites, sí. Me parece que después de esto, el doctor no tiene espacio político para desenvolverse. Finalmente, pues, el papel que jugó después se hará una valoración. Y él, sobre todo en lo personal, él y su familia, ¿no? Pero no más, no es una figura trascendente. No hay que pedirle, pero a Salolmo. Claro. Pero luego viene Nibardo. Para allá íbamos, ¿qué bueno te lo mencionas? Nibardo, digan lo que digan. Ah. Es un político que está evolucionando. Sí. O sea, se comporta como político, sabienta, tira. O sea, ha sido presidente municipal. Sí. Yo creo que tenemos en Nibardo un cuadro político que va a tener presencia en el Estado. Desde luego no va a ganar la gubernatura. Ni tampoco. Pero sí va a tener influencia. Es indudable porque se comporta como político. Yo no creo que incluso logre mantener el registro del partido. Pero yo también veo cosas sustanciales en su participación. Porque viene prácticamente de un pueblo. O sea, que una gente del pueblo tenga las agallas, no para manifestarse nada más, sino para apostarle con todo, como si viniera de la gran ciudad. Y lo haga de la manera como lo está haciendo Nibardo. Creo que eso es algo que hay que reconocer. Digo, algunos están aprovechando de él, pero no importa. Yo creo que hasta él mismo lo sabe, ¿no? Porque, a final de cuentas, de los que se aprovechan de mí no importa. Lo importante es lo que capitalice yo. Y él está capitalizando esto. O sea, tener un candidato gobernador del municipio Lázaro Cárdenas, uno de los más pobres de Quintana Roo, no es cualquier cosa. Y eso hay que subrayarlo y valorarlo. Y es el comportamiento político de un guerrero. O sea, es cierto que desde como has comenzado, pues lo más predecible es que no vas a ganar. Pero, sin duda, serás tomado en cuenta como parte de la clase política de este estado. Y tu influencia va a estar garantizada si continúas por ese mismo. Y seguramente yo creo que si Mara Lezama ganara la gobernatura, o quien gane la gobernatura, si Mara Lezama ganara la gobernatura, deberá de tomar en cuenta este tipo de actores políticos para la gobernabilidad. Porque creo que llamar como gobernadora ya no va a ser, y digo eso creo, esperemos también que así sea, ya no va a ser la gerente. Esperemos que sea la que haga la gobernanza realmente. Yo estoy convencido. Quien salta a la dimensión de gobernanza nunca regresa a la gerencia. No, o sea, la gerencia te parece odiosa. Tienes que ir al conflicto y plantear las soluciones o intensificarlo para hacer avanzar a la sociedad. Tal como lo hace Andrés Manuel, ¿no? Sí, sin duda. Sí, es que tú no sabes cómo sube, cómo baja las tendencias, el riesgo relativo. Ni lo tiene que saber. Eso que lo saben los expertos. Ustedes propongan, pero el político tiene otra dimensión. Sí, y qué bueno que dejamos para el final a la más joven, ¿no? A Leslie Hendriss Rubio. Leslie Hendriss Rubio, la candidata del PRI a la gobernatura. Yo creo que Leslie es un fenómeno juvenil o joven, mejor dicho, no juvenil, joven, que puede crecer impresionantemente. Y lo digo por esto, tiene olfato. Se está dejando llevar por quienes le están dictando qué hacer ahorita. Pero está manteniendo su propia imagen. O sea, ella mantiene su originalidad. ¿Quién es Leslie? El ser humano, la persona. Tiene un proyecto, yo supongo, y creo que ese proyecto no va a ser fuera del PRI. Y eso hace la diferencia con los demás candidatos. Porque por lo menos tiene la marca bien. Y si el PRI desapareciera, Leslie puede llegar a tener vida después del PRI. Por supuesto. A ver, yo siempre fui un antipriista convencido, ¿no? O sea, yo los quería ver destruidos desde el principio. Pero bueno. Pero ahora que veo a una Leslie. Luchar por su partido con tan escasas posibilidades. Sí, con un espacio de maniobra tan bien. Y esa pasión es en cuya. Sí, digo. Te mereces mi respeto. Sí. Porque más allá de las posibilidades de éxito, está que estás luchando por algo. A lo mejor es tu utopía. Sí. Pero es tuya. Y tienes todo el derecho del mundo de hacerlo. Si Leslie hubiera sido candidata en otra época, sería una extraordinaria candidata y sería segura gobernadora. Ahorita nada más es extraordinaria candidata. No creo que sea segura gobernadora. No. Pero está sembrando. Está sembrando en lo personal. No creo que esté sembrando para el PRI. Está sembrando en lo personal. Su generación. Las mujeres que vienen detrás de ella. Esas que estuvieron en el PRI o que los hijos estuvo, que los papás estuvieron en el PRI. También tienen derecho de reinventarse. Eso de que no te vas a reinventar, eso solo en la época de Mussolini. No. Tienen el derecho de reinventarse y hay que respetarse. Sí. Y me parece que la campaña emergente que está haciendo Leslie merece todo el respeto. Sí, claro. Por supuesto que sí. Es una campaña emergente. Pero lo está haciendo bien y lo está haciendo con autenticidad. Ahora, yo quisiera, para finalizar ya el programa, decir una opinión respecto a los que van a ser candidatos a diputados. Muchos de ellos, no todos obviamente, muchos de ellos están siendo electos o elegidos o seleccionados. Casi, casi como fueron los del 2019. O sea, no importa quién sea. Lo que importa es que estén, que abonen un poco, pero le están, y por obviedad, le están dando toda la fuerza a los candidatos a gobernadores. Por obviedad. La dimensión que juegan aquí, Berén. Sin embargo, la conformación del poder legislativo es tan importante que te puedo decir de que la calidad del trabajo legislativo también dependerá del tipo de gente que tiene. Sí. No todos saben leer y escribir en política. En ese aspecto pueden ser analfabetas funcionales. Necesitamos que la gente que llegue sea gente que sepa leer el papel del legislativo. Hay algunas propuestas interesantes. Yo he platicado con Ricardo Velasco, que tiene el Distrito 2, que es el más morenista de los morenistas de ese distrito, porque puras clases medias y clases medias bajas cunden en ese distrito. Pero ahí también hay que reconocer que el verde, porque ahí va el morena solo, el verde también lanzó una buena candida. Susana Uripa. Sí. O sea, le puedes decir lo que quieras, puedes tener la opinión que quieras de Susana, pero que es una guerrera y una política. Entonces, a mí me parece que ahí va a haber un juego muy interesante. También me parece que de los cuadros de la 4T, Ricardo Velasco es de los más formados, de los más serios. Sí. Vamos a ver cómo se desarrolla su campaña. Yo no tengo el gusto de conocerlo. O sea, lo digo, lo conozco, pero nunca lo he tratado. No sé cómo sea, Ricardo. A lo mejor valdría la pena de pronto invitarlo a que venga y platiquemos con él. Sí, claro. Pero sí conozco su trayectoria política. Y es interesante que si él mantiene, por ejemplo, esa verticalidad, sin duda, y además tiene que echar mano de la astucia y la habilidad política. Sí. Porque le tocó una adversaria en el verde, porque ahí el verde es contrario a Morena. Sí, claro. O sea, de verdad, Susana Hurtado es una guerrera y sabe y es política. Sí. Y ahí sí me parece que hay en escena dos cuadros políticos. Sí, aunque bueno, Susana ha perdido mucha vigencia. Vamos a ver cómo desarrolla su campaña Susana Hurtado. En alguna ocasión, cuando ella fue candidata, si no me equivoco, en el dos mil dieciocho, no, dos mil... dos mil quince, dos mil quince, candidata a diputada local, si no me equivoco. Ella lanzó una campaña donde regalaba tangas y brasieres. Y brasieres causó polémica. Le sirvió para algo. Obviamente no tiene nada que ver con la legislatura, pero causó polémica. Eran otros tiempos. En estos tiempos se requiere de otro tipo de mercadotecnia y de habilidad. Sí, son dos estilos diferentes. Sí. Ricardo es una persona muy seria, muy cauta. Y Susana Hurtado, muy dada a la innovación. O sea... Sí. Sí. Pero se igualan que son cuadros políticos. O sea, no se van a inventar. Ya están inventados como cuadros políticos. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Uno de los que más convencidas van a tener va a ser eso. Sí. En fin, don Tomás, muchas gracias. Gracias a todo el auditorio que nos acompaña siempre y que nos escucha. Y esperemos que lo que digamos aquí le sirva a ustedes para ampliar su criterio, enriquecer un poquito más lo que usted sabe de sus candidatos de la política y de lo que le depara a Quintana Roo. Que creo que... Bueno, no creo. Estoy totalmente convencido que el trabajo que nosotros hacemos es precisamente para eso, ¿no? Sí. Para aportarle algo a la gente. Y aportamos sabiendo de que la verdad absoluta no existe. No, claro que no. No nos crea. Usted simplemente utilice su propio criterio. Salud. Hasta luego, don Tomás. Hasta pronto. Hasta luego, don Tomás. Hasta luego, don Tomás. Hasta luego, don Tomás.